... El Utrera Atlético, el equipo filial del Club Deportivo Utrera... ...afronta este domingo el partido importante para el ascenso... ...la última jornada se va a jugar el ascenso... ...ante el conjunto de la Unión Deportiva Dos Hermanas... ...vamos a conocer la última hora del equipo... ...en esta sesión de entrenamiento del viernes... ...tarde noche del viernes... ...hablamos con el entrenador Raúl Domínguez... ...¿cómo van los preparativos para este partido... ...para esta gran final por el ascenso? Buenas tardes, pues muy bien... ...la verdad que los chavales han hecho una semana de trabajo... ...bastante buena y ya preparando el último partido... ...que es el que nos vamos a jugar en toda la liga, ¿no? ...prácticamente. ¿Qué novedades hay en la plantilla? Pues bueno, ya a partir de hace dos semanas... ...que ya empezamos a poder contar con Juanma... ...y en esa semana anterior en el Parma... ...que pudimos disponer de Jesús Benítez... ...ya al completo prácticamente... ...las únicas dos bajas que tenemos actualmente... ...son las de... ...las de Marín, que está en Mallorca trabajando... ...y Ale, que tiene una sobrecarga en el cuádrice... ...y no va a estar para esta semana, no va a llegar. ¿Tiene ya pensada la convocatoria para el partido? Pues hemos decidido de que esta semana... ...pues que los vamos a convocar a todos... ...y hasta última hora, pues no vamos a decir la gente... ...que van a salir de principio... ...ni los que van a estar en el... ...en el banquillo... ...así que están trabajando todos los chavales... ...y como premio les vamos a dar que... ...que vayan todos en la convocatoria. Un partido que supongo que habrá tenido... ...una preparación especial, ¿no? Ha sido muy intensa esta semana. Sí, en cuanto, hombre... ...yo los he notado un poquito más nerviosos... ...más tensionados de lo normal, ¿no? ...a los chavales, pero es verdad que... ...bueno, hace una semana normal y corriente... ...tampoco hemos modificado absolutamente nada... ...y sí es verdad que, hombre... ...he dado a esa tensión que ellos tienen... ...que transmiten un poco más... ...es por el partido que es, ¿no? ...en la última jornada... ...dependemos de nosotros mismos... ...nos hace falta un solo punto... ...vamos a ir a ganar el partido el domingo... ...y nada, en definitiva... ...hace una semana normal igual que otra. Lo único que nos ha podido entrenar... ...en el San Juan Bosco... ...en el campo principal hoy viernes, ¿no? Sí, hoy la verdad que nos ha modificado un poco... ...nos ha trastocado un poco los planes... ...pero bueno, ya llevamos todo el año... ...cogiendo e intentando modificar... ...hemos modificado muchísimo entrenamiento... ...y demás estamos... ...ya no nos coge tampoco de... ...de primerizos, como se suele decir... ...hemos hecho a lo largo de todo el año... ...muchas modificaciones. ¿Qué vais a hacer hoy viernes... ...que está comenzando ahora el entrenamiento... ...con el calentamiento? Pues hoy ya también ha dado la hora... ...vamos, el entrenamiento... ...porque hemos empezado un poco más tarde... ...lo normal debido a lo de los chavales... ...que pues vamos a trabajar un poco... ...a nivel táctico de cara al domingo... ...lo que vamos a hacer ofensivamente... ...y defensivamente y... ...y nada más... ...haremos un poquito de estrategia... ...y poco más, poco más. ¿El rival, la Unión Deportiva dos Hermanas... ...¿qué conoces? Pues un equipo... ...es un equipo competitivo... ...de hecho es uno de los tres equipos... ...que nos han ganado... ...que nos han batido... ...en la temporada... ...es verdad que allí en su campo... ...se hacen más fuerte... ...pero un equipo veterano... ...sobre todo con un band de izquierda... ...Irde Fonzo... ...que es bastante bueno... ...un chaval ya veteranete... ...y nada... ...un equipo más de la categoría... ...que va a venir aquí a complicarnos las cosas... ...y que tenemos que competir con ellos... ...y demostrarles que somos mejores solamente. Hay mucho ambiente en la ciudad... ...en las redes sociales... ...hablando del partido... ...esto sin duda va a atraer a... ...más público de lo habitual. Pues hombre ojalá... ...ojalá porque... ...espero que venga más gente de lo habitual... ...y bueno... ...es algo también que ellos también se han ganado... ...y Cierre Domingo pues asiste más público... ...de lo que generalmente... ...lo ha hecho... ...pues bienvenido sea... ...porque es un partido que lo merecen los chavales. ¿Hay previsto... ...alguna celebración... ...si se consigue la ofensa? Yo sé que ellos... ...ellos tendrán... ...sus historias... ...y sus cosas montadas... ...sí es verdad que... ...de hecho... ...lo comento... ...a Utrera en sí que... ...que el domingo va a haber una paella... ...inmenza de grande... ...igual que... ...generalmente como la han estado haciendo... ...habitualmente con la primera plantilla... ...para todos los aficionados que vengan... ...y después pues bueno... ...ahí entra la celebración... ...que ya cada uno puede decir... ...lo que pueda hacer... ...esperemos que al final... ...lo primero que tenemos que hacer... ...es ganar el partido... ...y después... ...pensar la celebración. ¿Qué le diría al público... ...que nos esté viendo ahora... ...en estos momentos? Pues... ...sinceramente... ...lo único que yo le diría... ...que a mí me nace... ...y me sale de dentro... ...es que... ...ha sido una temporada muy complicada... ...y estamos a punto de hacer historia... ...que... ...que como ya bien hemos... ...se ha comentado... ...y se ha dicho que... ...que en 71 años... ...que tiene el club de historia... ...nunca jamás... ...ha habido un equipo filial... ...que... ...que haya subido de categoría... ...y es un orgullo poder... ...compartir este momento... ...también con todo el que venga el domingo... ...que espero que sea... ...la mayor afluencia posible... ...y que seguro van a disfrutar... ...y los chavales van a brindar... ...un partido atractivo y bonito... ...seguro. Recogemos la... ...la opinión en este caso... ...de uno de los hombres imprescindibles... ...en el equipo... ...ha jugado prácticamente... ...todos los partidos en esta liga... ...el portero Manu Muñoz... ...manu... ...supongo que muy ilusionado... ...muy motivado... ...y deseando de que llegue ya... ...el domingo a las 11 de la mañana ¿no? Sí, buena... ...pues la verdad que sí... ...que... ...llevamos mucho tiempo esperando esto... ...y... ...estamos deseando ya que llegue el domingo por la mañana... ...para... ...para demostrar lo que podemos hacer... ...y lo que estamos haciendo durante todo el año... ...ya llevamos 40 semanas... ...42 creo entrenando... ...30 tíos aquí... ...que... ...al principio de temporada no daba nadie un duro... ...por... ...porque estuviéramos 30 tíos aquí... ...y aquí estamos al final... ...lo vamos a conseguir... ...un partido que va a ser complicado ¿no? Sí, la verdad que sí... ...ya sabemos que... ...contra nosotros los equipos vienen... ...súper motivados... ...que llega Lutrera a todos los campos y... ...y van a muerte con nosotros pero... ...es un plus más que tenemos nosotros... ...que lleguemos a todos los campos y la gente vaya a morir con nosotros... ...sí... ...nosotros sacamos siempre el máximo y... ...no iré de las veces, solo hemos perdido tres veces... ...y por circunstancias ajenas a lo nuestro... ...y la verdad que... ...estamos muy cerca ya... ...pero una de esas tres veces fue precisamente ante el rival del domingo... ...la Unión Deportiva Dos Hermanas... Exactamente, fue un partido muy raro... ...un campo de albero muy chico... ...parecido a este... ...y en el minuto 90 nos pillaron un peñalti... ...bastante riguroso por decirlo bien... ...y nos vinimos para acá por la cara partida... ...y es un aliciente más para coger los domingos y... ...y hacerle daño por donde sabemos ya... ...se hemos estudiado... ¿Qué ha dicho, cómo ha dicho el entrenador? El entrenador... ...estamos a muerte con él... ...esa muerte con nosotros... ...eso es una piña y... ...solo nos queda poner broche... ...poner a Guindar Pancé... ...lo hemos hecho también ese año... ...que no se nos puede escapar... ...y no nos da falta un punto... ...pero vamos a ir a por los tres... ¿Qué táctica va a emplear? ¿Qué os ha dicho el entrenador durante esta semana? Pues... ...vamos a jugar como la mayoría de los partidos... ...con un 4-3-3... ...bastante ofensivo... ...y esas son nuestras cartas... ...siempre hemos jugado ofensivamente... ...y nos vamos a cambiar ya al final... ...y más si nos va bien... ...se espera además mucho más público, ¿no? Sí, la verdad que sí... ...se está haciendo una buena propaganda... ...por las redes sociales y... ...se espera que venga bastante gente... Bueno, ¿a quién le pensáis dedicar la victoria y el ascenso? Hombre, primeramente a toda la familia... ...que ha venido a todos lados con nosotros... ...siempre animándonos... ...a ese cuerpo técnico que es una maravilla... ...que siempre está con nosotros... ...nunca nos ha faltado de nada... ...y sobre todo por nosotros... ...que somos los que llevamos trabajando aquí... ...nueve meses sin parar... ¿Con qué resultado ha puesto el partido? Yo, siendo portero... ...yo siempre apuesto por la portería a cero... ...pero vamos, que si ganamos 4-1 o 3-1... ...no me voy a poner triste tampoco al final ya... Bueno, y además va a ser todo una fiesta el San Juan Bosco, ¿no? Sí, sí, ya... ...es una fiesta, pero... ...va a ser una fiesta... ...pero nosotros tenemos que ser parte de todo... ...nosotros vamos a poder resultar... ...y ya luego disfrutaremos... Venga, pues muchas gracias... ...te dejamos que estás a punto de empezar el entrenamiento... Venga, muchas gracias... ...nos vemos el domingo. ... ... ¡Vamos!